¡Feliz verano a todos y a todas! Después del éxito de Open Expo Virtual Experience 2021, con más de 5.500 asistentes virtuales, terminamos la temporada con nuestro último webinar. Esta vez, de la mano de nuestro partner y patrocinador de esta newsletter número 9, Dina Hosting, a quien estamos muy agradecidos. Si quieres aprender cómo proteger a tu empresa del phishing, únete hoy a las 12 GMT más 2, a nosotros y a Félix Barbeira, experto en ciberseguridad en Dina Hosting, para conocer las claves para hacer frente a estos ciberataques. Toda la información la tienes en la newsletter. Empezamos la selección de contenido IT de esta primera semana de julio con Fórmate con Open Expo. Y es que si quieres formarte este verano y desde casa, te recomendamos los bootcamps de GixApps Academy sobre ciberseguridad, liderazgo, agile... Haz clic en la newsletter y descubre cómo acceder a ellos con un descuento. Continuamos con una reflexión. Si hoy en día 2,8 billones de dólares lo conforman la industria de las startups, ¿a cuánto ascendería esta cifra si las mujeres emprendieran más? ¿Cuántos empleos más se generarían? Lo cuenta Teresa Darcos en su primer libro, Emprendedoras, los líderes que cambian el mundo en la era digital, que destacamos esta semana en Tu Biblioteca. Y para los que quieran seguir leyendo, esta semana hablamos sobre NFTs, blockchain, tecnología láser, 5G, gestión documental y mucho más en el blog con Fran Moreno, Luis López y Joaquín Hierro. Ahora nos sumergimos en el mundo del podcasting, empezando por más allá de la innovación, con cuatro episodios en los que tratamos temas tan interesantes como qué son las living apps, accesibilidad y tecnología, paquetes de software y el desarrollo del producto digital en el sector del gaming. Ahora nos sumergimos en el mundo del podcasting, empezando por más allá de la innovación, con cuatro episodios en los que tratamos temas tan interesantes como qué son las living apps, accesibilidad y tecnología, paquetes de software y el desarrollo del producto digital en el sector del gaming. Terminamos el resumen recordándote que para estar al día de todas las novedades IT, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y o a nuestras comunicaciones. ¡Gracias!